Creo que vio que hoy no pueden circular camión pesado Y el camión que nosotros tenemos para los instrumentos pues es un camión grande De manera que no podía circular Entonces, pero gracias a Dios nos trajimos esa camioneta que tenemos Ahora, llegando aquí, los bajos no suenan ¿What? Y si no suenan quiere decir que se quemaron Y si se quemaron quiere decir que hay que arreglarlos Pero no importa hermano, nosotros venimos a lo que venimos Y eso pues, eso es eso, punto y aparte, eso es secundario hermano Lo importante que aquí estamos con ustedes ¿Verdad? Y ahora viene este momento muy precioso que es la palabra de Dios Yo no sé si usted quiere escuchar palabra Pero si quiere o no quiere, usted va a tener que escuchar palabra de Dios ¿Verdad hermano? Así que lo invito rápidamente a que se ponga de pies Gracias hermano Póngase de pies y vamos a leer la Biblia Yo bendigo a los hermanos del grupo que también están allá atrás Creo que ya van a cantar ellos también A la hermana solista, pastor de este lugar, a la familia pastoral Y todos los hermanos que Dios les bendiga No sé si, antes de todo también quiero explicarles algo Antes de todo, no se me enoje Fíjense hermanos que como estábamos con esta quebradera de cabeza Que no funcionaban las bucinas Varios hermanos llegaron a hablarme Y algunos se pararon atrás de mí Con la intención de que yo me pusiera a platicar con ellos Pero mi cabeza estaba en esto hermanos Que no sonaba esto Perdónenme hermanas, perdónenme No es que las haya ignorado Simplemente mi cabeza estaba mentir Usted hermana, queríamos que estas cosas sonaran Y al final no sonaron Pero después vamos a platicar Las hermanas que se me acercaron Que me querían saludar Me invitan una coca después Vamos Y de últimos Nos sonreímos Nos cargajeamos Eso si le va a gustar la palabra Si no se ven bien trompuda Para su casa Pero ese ya es otro asunto Entonces vamos rápido a la Biblia hermanos Vamos rápido Le explico verdad Para que no vaya a pensar que yo no le quise saludar Si, quería saludarme Isaías capítulo 1 versículo 2 Ahora si Vamos con el mensaje Profeta Isaías capítulo 1 versículo 2 Si el que esta a su lado no tiene Biblia Dele copia por favor Dígale hermano Venga le voy a dar copia O a lo mejor es católico Porque los católicos no saben Biblia Pero ahí denle copia Para que él también lea junto con usted ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 1 versículo 2 Dice su Biblia y la Biblia En el nombre de Jesús Así Oí cielos Y escucha Tu tierra Porque habla ¿quién? Jehová ¿Y qué dice Dios? Crié hijos Y los engrandecí Y ellos Se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño Y el asno El pesebre de su señor Israel No entiende Mi pueblo No tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Y provocaron la ira A los santos de Israel Y se volvieron Atrás ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis Toda cabeza está enferma Y todo corazón Y todo corazón Todavía Siéntese Respeto el tiempo que dan para predicar No sé cuánto tiempo Cuando de Dios viene ahora Me avisen entonces Háganme un gran favor 35 ¿Qué tal? Mira el que está a su lado Mira el que está a su lado Y dígale Mira como Dios te ha engrandecido Dígale Mira como Dios te ha engrandecido Dígale Mira como ¿Sabe para qué le digo esto? Para que le baje el sumo Que le ha metido el diablo Porque mucha gente cree Que está potente Que está fuerte Que está gordito Que está como está Porque toma leche Porque toma vitamina Porque va con el mico No señor Nosotros no estamos como estamos Sino por la pura misericordia de Dios Si usted está vivo Aún por la misericordia de Dios Hoy quiero compartir esta palabra En este lugar Hermanos Y el tema que hoy vamos a compartir Se titula Dios tiene una queja Contra su pueblo ¿Escuchó? Dios tiene una queja Contra su pueblo Dios no está peleando con el amigo Dios está peleando hoy Con su pueblo Por eso dice Miqueas Escuchen El pleito que tiene Jehová Contra su pueblo Porque Dios no está discutiendo Con la gente de afuera Está discutiendo Con la gente que está dentro Aleluya Aleluya Y en este caso Hermanos Yo siempre le he dicho Triste lamentablemente Muchos pastores Que carecen De entendimiento Y de conocimiento De la palabra de Dios Gente que está dentro De las iglesias Que carece De conocimiento De la palabra Han tomado estos versículos Para predicárselo a la gente Que está allá afuera Porque en el capítulo 1 Versículo 2 18 Y allí donde estamos leendo Usted ya sabe lo que dice En el 1 18 Ven y luego dice Jehová y estemos A cuenta Si vuestros pecados Fueron rojos Dios no será blanco Como la blanca lana Y muchos han tomado Ese versículo Para predicárselo A la gente Que está allá afuera Cuando usted escuchó Perfectamente Que Dios claramente Dijo En su palabra Mi pueblo No tiene Conocimiento No es esta palabra Para el amigo No es esta palabra Para la gente Que está afuera Esta palabra Dios se la dio A su mismo pueblo Su pueblo Que se había revelado Su pueblo Que se había apartado De los estatutos Su pueblo Que se había vuelto atrás Su pueblo Que no quería servir a Dios Como Dios quería Que se le sirviera Como ahorita hermanos Hay un montón De pastores caídos Ahorita hay un montón De pastores caídos Anoche caeron Para el 24 ¿Sabía eso O no sabía eso? Gente Que predicta Hoy me hablaba Un hermano Y me decía Hermano pastor Fíjese No entiendo Hermano pastor Me habló de Estados Unidos Y le decía ¿Por qué? Mire hermano pastor En la iglesia Casi que todas las hermanas Como hablan lengua Y hablan lengua Y hablan lengua Pero mire Ayer todos Se celebraron la Navidad Pastor no entiendo eso ¿Cómo es posible? Y le digo yo No, lo que pasa Que no hablan lenguas angelicales Están hablando lenguas aprendidas Porque si hablan lenguas angelicales Eso quiere decir Que tienen el Espíritu Santo de Dios Y cuando una persona Tiene el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo Le hace sentir Lo que es bueno Y lo que no es bueno En esta tierra El Espíritu Santo Es el que lo guía A toda verdad Y a toda justicia Si la gente Celebrando Navidad Simplemente Están caídos Y no tienen Al Espíritu Santo Llámese pastor Llámese maquinista Quien quiera que sea Si participaste De ese basural No tienes Al Espíritu Santo de Dios Dios hermanos Se está hablando A través del profeta Isaías Y le está diciendo Al pueblo Oí cielos Y escucha tu tierra Es decir Dios se está llamando Al cielo Y a la tierra Como Testigos Delante de él Porque dice La Biblia En Mateo Capítulo 18 Que Dios No puede ejecutar Juicio Si no hay dos O tres testigos Que consten Toda palabra Es decir Que para que Dios Ejecute juicio Tienen que haber Por lo menos Dos testigos Y aquí Dios llama cielo Y llama la tierra Como testigo Porque cree usted Que llama los cielos Y la tierra Porque el cielo Es infinito La tierra también Es decir Que donde quiera Que usted vaya Hay tierra Donde quiera Que usted vaya Hay cielo Es decir Que después De los ojos De Dios Que se dan cuenta De todos De todo lo que hacemos Cielo y tierra También son testigos De lo que hacemos Aunque usted Se vaya para allá Allá hay tierra Aunque se vaya para allá Allá hay cielo Por eso Dios Llama Cielo y tierra De testigos No hay un lugar Que te vayas Que no haya tierra Y no haya cielo Pero Dios Llama a su pueblo Y dice Oye cielos Y escucha tu tierra Porque anda Jehová Y esta es la tierra Cree hijos Y los engrandecí Pero ellos Dice Dios Se han rebelado Contra mí He visto padres Que lloran He visto madres Que se les tuerce La cara ¿Por qué? Por la rebeldía De sus hijos He visto madres Que lloran Y se lamentan Se quejan Y dicen Mi hijo Pero si yo te di El estudio Mi hijo Yo te saqué adelante Mi hijo Yo te di esto Mi hijo Dice la mamá Así me pagas Le dice Digo He visto madres Llorando Quejándose Por la conducta De sus hijos Ahora no es una madre Ahora es nuestro Padre celestial Que dice Yo crié hijos Y los engrandecí Pero ellos Se rebelaron Contra mí Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Yo no sé Si tú ya te rebelaste Con Dios Pero muchos Se han rebelado Con Dios Y a cada día Se rebelan Con Dios Y a cada día Se rebelan Con Dios Porque cuando usted Hermano Incluso le voy a decir Una cosa Hay gente que dice ¿Para qué voy a ir al culto? Mejor aquí me quedo En la casa ¿Sabe qué señora? ¿Usted sabe por qué No quiere venir al culto? Porque no es una señora Agradecida No es una persona Que está agradecida con Dios ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el agradecimiento Se demuestra Con hechos El agradecimiento Se demuestra Con actitudes Dios no dijo Yo amo al mundo Y el que se pierda Dios dijo Yo amo al mundo Y voy a dar a mi único hijo Para que vaya Y derrame su sangre Por cada uno de ellos Es que el amor Se demuestra Con hechos El agradecimiento Se demuestra Con hechos No me venga Con cuentecito Si usted está agradecido Y no se congrega Váyase al diablo Con su mentira Hace una vez Me dijo un viejo Mañoso Mire usted Dijo Yo estoy contento Con Dios Agradecido Estoy con Dios Y yo le dije ¿Por qué? Porque por la vida Y mire que en una ocasión Me iba a morir Y estoy contento Con Dios Y le dije Y usted se congrega No hermano No me congrego Entonces váyase al diablo Usted no es un agradecido Por eso dice Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 6 Así le pagas A Jehová Pueblo loco Ignorante ¿Acaso no es el Tu padre Que te creó Él te hizo Y te estableció Si usted conoce Si usted conoce Un hermano Que no se congrega Dígale Loco Ignorante O tal vez Se congrega Una vez a la semana Dígale Loco Ignorante Yo creí hijos Y los engrandecí Hermanos y hermanas Es que usted y yo No estamos Donde estamos Por cuello Por esto Por el otro Si usted y yo Hoy estamos Donde estamos Si tenemos un ministerio Tenemos un talento O tenemos lo que tenemos No es por otra cosa más Es por la misericordia De Dios Así que no se le olvide Que si usted está aquí arriba Es por la misericordia De Dios ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente Que cuando está hasta arriba Se revela con Dios Cantantes, solistas Grupos de alabanza Que cuando están hasta arriba Se revelan Delante de su creador Y este es el pleito Que yo tengo Con el diablo Y los demonios No es con el cantante No es con la solista Es con el diablo Y los demonios Que se han metido Dentro de la gente Porque así hay gente Hermanos Si antes Era nada Antes era una persona Insignificante Pero esta persona Insignificante Dios la levantó De la nada Y hoy la ha hecho sentar Con los príncipes De esta tierra ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando la gente Está hasta arriba Se revela Delante de su creador ¿Cuántos pastores Se han revelado Hermanos? Hoy hay pastores Infelices Que solo por hacer Una oración Me cobran a usted ¿Aló? Hoy hay hermanos Que solo por ir A orar a su casa Le están pidiendo Para la gasolina Del carro Y aunque de carro Tiene ¿Aló? Hoy hay hermanitos De alabanza Que solo por tocar Tres horas Te cobran 500 No hermanos Dices que mire hermano Yo tuve que pagar Para que me enseñaran Yo tuve que entrar A la escuela hermano Mire cuántos sacrificios Para aprender Y a mí ¿Qué me importa eso? Si es cierto Usted pagó Pero ¿Quién le dio la plata? Ajá Es cierto Usted pagó Pero ¿Quién le dio la salud? Es cierto Usted pagó Pero ¿Quién le dio el conocimiento? Es cierto Usted pagó Pero ¿Quién le ha dado la vida? ¿Acaso lo de arriba viene? Todo lo que usted tiene Por eso dijo Cristo Que gracias recibiste Que a tú también te gracias Es que lo que Dios Se está reclamando Dice Yo que hijo Si los de grande sí Pero ellos Se han revelado Contra a mí ¿Cómo cuesta La verdad Madre cantante Llegar hasta aquí? ¿A que cuesta o no cuesta? ¿Cuesta? ¿Tres unos motivos Para que usted cobre? ¿Eso no es motivo Para que se vengan prostituidos Dentro de la iglesia? ¿Está oyendo? ¿No está oyendo? Como que ya van bajando Los aménes Dios es por los corrompidos ¿Saben qué hermanos? Porque cualquier Cualquier diablo Anda negociando Con la salamanza O cualquier pelado Pero no anda negociando Con la palabra de Dios ¿Saben por qué? Porque piensan Que el ministerio que tienen No tienen por esto Y el otro No mamita linda ¿Sabes qué dijo Solamente somos Un gusano En esta tierra Solamente somos Colvo En esta tierra Si hoy tenemos Un ministerio Es para que lo Pungamos en práctica Y no para beneficio Mío Sino para beneficio En la iglesia Y para exaltar En nombre De nuestro Cristo Poderoso Y esta es la queja Que Dios tiene Yo los engrandecí Dice Dios Pero ellos Se rebelaron Contra mí Amén Gloria a Dios Canta gente No se ha rebelado Hoy con Dios Hermano Gente que antes Estuvo en el Evangelio Hoy no nos pueden ver A nosotros Gente que antes Estuvo en una iglesia Hermano Tocando un instrumento Cantando O predicando Hoy se volvieron atrás Y no nos pueden ver A nosotros Hay un gran favor Ahí deben predicar Díganle al que está a su lado Si vuelves atrás Díganle Si vuelves atrás Eres un perro Díganle Díganle Sin miedo Si vuelves atrás Eres un perro Está oyendo Si vuelve atrás Es un perro Y estos perros Son los que no nos pueden ver ¿Dónde lo dicen? Váyase rápido Conmigo a la Biblia Porque el tiempo Es muy apremiante Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Y se volvieron atrás Dice Dios Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 ¿Lo tienen? Vale Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Ciertamente Dice la Biblia Si habiéndose ellos Escapado de las contaminaciones Del mundo Por el conocimiento Del Señor El Salvador Jesucristo Enredándose otra vez En ellas Son Vencidos Y su postre de estado Viene a ser peor Que el primero Porque mejor Ojo con esta palabra Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido El camino de justicia Que después de haberle conocido ¿Qué dice? ¿Qué pasó con Israel? Se volvió atrás ¿Qué está diciendo la Biblia? Mejor les hubiera sido No haber conocido El conocimiento O sea La palabra de Dios Que después de haberlo conocido Volverse atrás Del santo vanamiento Que se les fue dado 22 Pero les ha acontecido ¿Qué les ha acontecido? Lo del verdadero proverbio ¿Qué dice la Biblia? El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el oro Vuelvale a decir El que está a su lado Si vuelves atrás Eres un perro Dígale 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 sin miedo Aleluya Aleluya ¿Saben por qué a mucha gente Le parece rara esta palabra? ¿Saben por qué a mucha gente Le parece esta palabra Como Uy ¿Qué está hablando este hombre? ¿Saben por qué? Porque como están acostumbrados Que solo los andan Enchineando en la iglesia Están acostumbrados A que solamente Le rasen el pecado Están acostumbrados A que hay mucho predicador Que se le ha metido El espíritu La comadrona ¿Saben qué hace la comadrona Con una mujer que está embarazada? Le soba la pancita Así hay muchos predicadores Con espíritu de comadrona Que solo andan sobando pecado Solo andan sobando pecado Y acariciando pecado Pero cuando la gente Escucha esta palabra Hermano Como que les crece Un poquito más la boca ¿Por qué? Porque esta palabra para ellos Es como mucho cante Pero no se preocupe Esta palabra no es para usted Esta palabra Es para aquel que se aparta Esta palabra Es para aquel que vuelve atrás Si usted no se aparta Usted es la niña de los ojos Usted es la alza sardocio Usted es pueblo santo Usted es nación chanca Delante de Dios Pero si te apartas Eres un perro y serlo Mejor dice Dios Les hubiera sido No haber conocido La palabra Que después de haberla conocido Volverse atrás Porque les ha acontecido Lo que dice el proverbio Que es un proverbio Es un dicho Es un refrán El perro Vuelve a su vómito Y la tuerca lavada A revolcarse en el lodo ¿Cuántos puertos No se revolcaron Ayer en el lodo? Habrá de esos puerquitos aquí Los hacemos en chicharrón Una vez A ver cuántos puerquitos Se revolcaron Ayer en el lodo Feliz Navidad Aleluya Gloria Y sabes qué Cuerquitos Aunque te vayas a bañar En el río Ese lodo No se te va a caer Aunque te Dice Jeremia 2.19 Aunque te eches Tabón Aunque te avientes Cloro Ese pecado No se borra Porque lo único Que puede borrar Ese pecado Que el día Te ensuciaste Es la sangre Del cordero Que fue derramada En la cruz del Calvario Porque mientras hay vida Hay esperanza Es como el perro Que vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el lodo ¿Sabe qué hace el perro? El perro come Pero cuando la comida No le cae bien en la panza Ya sabe lo que hace el perro ¿Verdad? La vomita Y se va Cuando va por allá Aquel animalito Se acuerda Que dejó algo tirado Eso algo Se llama Vómito Y el vómito Es inmundicia Suciedad Asquerosidad Que representa El pecado Así dice Dios Entonces lo que hace El perrito Regresa Y nadie se quiere comer Eso Dios me guarde ¿Quién lo va a comer? Regresa 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 ¿Y qué hace el animalito? Volver a comerse Aleluya 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 El marrano Dice Como Como vuelve Como el marrano Que regresa A revolcarse Hermano Los marranos Mira marranos Que son bien blanquitos Los ingratos Usted los cepilla Los baña Quedan bien blanquitos Pero con la misma agua Que usted lo bañó ¿Sabe qué hace ese animalito? Porque el marrano Si no está anodado No es marrano Así hay marranos En la iglesia Que si no se están revolcando En el pecado No son felices Porque dice la Biblia Que el que es de la carne No solamente piensa En las cosas de la carne Si no le gusta Practicar las cosas de la carne Pero el que es del espíritu Solamente piensa En las cosas del espíritu Y se goza Con las cosas del espíritu Y eso es lo que Dios Le está diciendo al pueblo Crie hijos Y los engrandecí Pero ellos se rebelaron Contra mí Ahora dice El buen conoce a su dueño Y el burro El pecer de su señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mire hermano Que De veras hermano Esto sí que Esto para mí es muy Muy emocionante Como Dios llama Un animalito Para ponérselo en la cara Israel y decirle Para más Este animalito Conoce a su dueño Ustedes no saben Ni quien es su dueño ¿Cierto o no es cierto? Porque así hay gente Hoy en día Que dice que Dios Es su padre Pero mentiras No conocen Ni quien es su padre ¿Aló? Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Hable sin miedo ¿Quién es su padre? Cristo Gloria a Dios Aleluya Que bueno que usted Conozca quien es su padre Aunque Miren Nosotros por naturaleza Cuando vemos una foto ¿Qué decimos nosotros? Bueno cuando es la foto Nuestro papá Ahí está mi papá Ay mi papá Tan chulo Mi papá ¿Pero por qué digo Que él es mi papá? ¿Por qué? Porque lo conocí ¿Verdad que sí? A Dios Le decimos que es nuestro padre No porque lo hemos visto Palpablemente Sino que lo conocemos A través de su bendita palabra A través de su palabra Yo conozco quien es Dios Yo sé lo que a Dios le gusta Y sé lo que no le gusta A mi padre celestial Yo conozco quien es Dios A través de la palabra La gente hoy en día Le llaman Dios A un Dios Que ni conocen ¿Sabe por qué le digo esto? Porque para mucha gente El Dios de ellos Nació ayer ¿A que sí? Ayer pusieron un muñequito En un pesebre Un muñequito así chiquitito Algo más grandecito Otro más grande Unos blanquitos Otros rosaditos Unos medio morenitos De colores y de sabores Porque no saben ni quién es su padre No saben ni quién es su Dios Esta gente atarantada A cada año nace su muñequito El Dios de nosotros Nació hace 2021 años Y nació solo una vez Y vine a esta tierra Crucificaron Lo mataron Descendió en el rey de los cielos Y lo estamos esperando Ese es el Cristo No nació dos veces ni breve Nació una vez Para venir a esta tierra Y derramar su sangre Ser muerto Crucificado Después resucitado Y después Ascender al rey de los cielos Ese es el Cristo Que servimos Pero la gente hoy Le sirve a un Dios Que ni conoce A mí me dan tristeza Hermanos Y a veces me dan ganas De agarrar patada Esos muñecos ¿Saben por qué hermano? ¿Saben por qué? Porque hoy la gente Le llama Cristo A un muñeco más negro Que esa bocina ¿Lo ha visto usted? A un muñeco Que le llaman El Cristo negro Es igual de Prieto Que esa bocina Pero no solo es Prieto Tiene el gran pelo Hasta por aquí Mire usted Mire que vergüenza hermano Y yo siempre lo he gritado Es la peor vergüenza Que han hecho con Jesucristo Pintarlo peludo Si al diablo Que no es el muñeco peludo Mi Cristo no es afeminado Para que lo pinten peludo Mi Cristo no es homosexual Para que lo pinten peludo Mi Cristo es el Dios de batalla Es el hombre poderoso Es el gigante Es el todo poderoso Ese es el Cristo ¿Sabe por qué los curas Pintan el Cristo de ellos Así peludo? Porque como la mayoría De curas son homosexuales Por eso no les gusta casarse Porque son homosexuales Y como los curas Son homosexuales Tienen a su Cristo homosexual De repente hay un católico Por aquí hermano Si se goce con esta palabra Bueno que algunos Son medios católicos Los que celebran Navidad Los que celebran Nochebuena Los que celebran Día de la Madre Día del Padre Día de la Vida Día del Pastor Estos son medios católicos Solo les cuenta A su muñequito peludo ¿Cómo cree que se mire El hermano que está a su lado peludo? ¿Cómo cree que se mire? Miren la cara A su hermano que está a su lado Imagínense lo peludo ¿Cómo cree que me mira yo Con el pelote hasta aquí hermano? ¿Cómo cree que me mira Con el pelote hasta aquí? Imagínense ustedes A que es lo arriba peludo Dice la Biblia en Ezequiel Capítulo 49 Versículo Capítulo 44 19 Dios prohíbe Que un hombre ande pelón Y peludo Escuchen bien cristiano El cristiano no puede andar Según Ezequiel 44 No puede andar ni pelón Ni peludo Si mire un pelón por ahí Dígale arrepentiste pelón Porque te va a llevar la pelona ¡Aleluya! 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 No El cristiano Dice 1 Corintios 11 14 Prohibido que un hombre ande peludo No puede andar Ahora Póngase a pensar usted Ni modo que Dios prohíbe Que el hombre ande peludo Y él va a estar peludo en el cielo ¡Aleluya! ¿Se da cuenta como la gente no conoce a Dios? ¡Ay! Y hasta se pero si Mirmas Y hasta las patas le besan a ese muñeco Yo creo que a su papá Pero ni en el cachete le da un beso Y ese muñeco infeliz prieto Hasta las patas le besan hermano ¡Aleluya! Miren no se preocupe hermanos Tal vez la palabra no es para ustedes Allí en el teléfono son miles de católicos Los que están ahí conectados Déjenlo Usted no se preocupe ¡Gloria! Y no lo bloqueen ahí Yo dejo para que escuchen palabras No solo eso Miren hermanos ¿Cómo tienen a Jesucristo? Negro Prieto Más prieto que esa bocina ¿Por qué tienen prieto a Cristo? Porque no lo conocen Porque yo si conozco a mi Cristo Dice Cantares capítulo 5 Versículo 10 Que Jesucristo es blanco y rubio Ese es el Cristo de los evangélicos No es negro Nuestro Cristo es blanco y rubio Si su padre es negro El mío es rubio hermano Aunque yo salí moreno Pero mi padre es rubio Díganle que está a su lado Si tu tata es negro El mío es rubio Yo que hijo si los engrandecí Pero ellos dice Dios Se rebelaron contra mí Para más el animal Conoce a su dueño Pero esta gente dice Dios Esta gente no entiende Y eso es cierto hermano Hermano Vaya a las montañas Usted no va a ver que los pajaritos Tengan su nido ahí Adornaditos Con los cecitas de Navidad O ahí con moños de Navidad Va que no Los pajaritos tienen su nido De puro sacatito Y no va a ver usted Que los tenga adornados Con los cecitas de Navidad Vaya a ver la casa De los cristianos Adornaditas Con los cecitas de Navidad El día de ayer hermano Y para atrás La gente atalantada Mataron tortugas Y le quitaron El caparazón de tortugas Y ahí van con su palo A desomatarle El caparazón A la pobre tortuga Y es María Y a la blanca paloma Que ha venido a mi Mire hermano Usted no va a ver un burro Que le esté cantando A la blanca paloma Usted no va a ver un pájaro Que le esté cantando A la blanca paloma Por eso dice Juan capítulo 12 Versículo 7 Pregúntenle a los animales Del campo Y ellos te van a decir Que fue Jehová Dios Quien los hizo Porque los animalitos Conocen a su creador Por eso dice la Biblia Y todo lo que respire Agabe a Jehová Ya veros Falta poquito Yo que hijos Y los engrandecí Pero ellos Se rebelaron Contra mí Para más El animal Hermanos De veros Hermanos Le voy a poner Ejemplos de animales Cuando Noé Hizo la barca Para quien la hizo Para los hombres O para los animales Y entraron los hombres A la barca Y los animalitos Entraron Pregunto Quien fue más inteligente El hombre o el burro Ya vio hermano Si me dicen burro Sientas de alegre Ojo no me vio un burro Porque el burro Entró a la barca El burro Entró a la barca No sé cómo pasó Pero porque entraron Me imagino Que le dijo el burro A la burra Venite burra Venite burra Vámonos para la barca Si su esposa No llega al culto No llega ni a burra Hermana Porque el burro Y la burra Entraron a la barca Y si su marido No quiere el culto No llega ni a burro Así que le queda grande El nombre de burro todavía Porque el burrito Entró No solo eso hermano Dios está llamando A los animales Para poner los ejemplos A nosotros Le voy a poner un ejemplo Y aunque le parezca raro Pero es cierto Las yeguas No se ayuntan Con los caballos Hasta que no le llega Su tiempo de ayuntamiento ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? La mujer 15, 14 años Tiene Ya tiene un hijo Mira usted No llega ni animal hermano Ay dice la mamá Tan inteligente Mi nena 15 años Y ya tiene mareo Atalantada Los animales No se ayuntan Hasta que no llegan A su etapa Hasta que no tienen La fecha exacta Puede estar muy grande La yegua Pero si no tiene Su fecha exacta No El caballo no la agarra Así puede estar La muchacha Grandota Candillona Igual que yo Pero si no tiene Los 18 años Y no se ha casado No meta las patas Miren cuánta gente Atremano Hay señoras Que le dan permiso Que su hija tenga novio Y cuántos años Tiene su hija 15 Ni cambiarse calzón Después ni le quiere novio Póngase patojo Huevonazo Que tiene a la par A que arranque Un trozo de leña No se lo raga Pero ya quiere mujer Y de qué te va a mantener De puro chat De puro facebook Para más los animalitos Fíjese hermanos Voy a terminar ya con esto Anoche Me llené de gozo hermanos De ver Un video Empezó a inundarse Un patio De una casa Y en medio De ese patio Había una Una cueva De una rata Ya se estaba Inundando todo De hecho se inundó Porque ya no se miraba La cueva Y miren hermanos Que inteligente rata Se metía Dentro de esa cueva Llena de agua No solamente Hermano Arriesgando su vida La animalita Si no se metía Hermanos Bajo los chorros de agua Y al poco tiempo Hermanos Salía la animalita Y cree que que salía Con un ratoncito En su boca Y se iba Y lo dejaba en los secos Y corría No se como le hacía Porque no se miraba El agujero Porque ya se había inundado De agua Pero la animalita Corría Y se quedaba viendo Y se hundía Hermanos nuevamente Se metía en la cueva Total que sacó Como seis ratoncitos De esa cueva Y me quedé con mi esposa Y le dije Te das cuenta Que animalita Tan inteligente Pero hay cuanta vieja Remañosa Que tiene a sus hijos Y se lo deja a la abuela Para que la abuela Lo mantenga Cuanta patoja Remañosa Que tiene hijos Y los deja abandonados En un bote de basura Cuanta patoja Remañosa Que quede embarazada Y para Para que le saquen Esa criatura De la panza Para matarlo ¿Por qué? Por eso muchas veces Dios está poniendo Animalitos Para que nos dejen Ejemplo Iglesia Nosotros no somos animales Somos la imagen Del Dios vivo Somos la imagen Del Dios perfecto No permitas Que el diablo Te vuelva peor Que animal No permitas Que el diablo Te vuelva peor Que animal Que es la imagen De Dios Yo creí Si los engrandecí Pero ellos Se rebelaron Contra mí El güey Conoce a su dueño Y el burro El pesebre De su señor Israel No tiene conocimiento O gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijos depravados ¿Sabe qué significa Un hijo depravado? Es aquel hombre Asqueroso Que hoy hermanos Hoy es normal Que un hombre Le bese la boca A otro hombre Hoy es normal Que un hombre Se meta con otro hombre Hoy es normal Que una mujer Se meta con otra mujer Hoy es normal Pero Dios les dice Hijos depravados Para todos los que se meten Hasta con marranas Con vacas Con gallinas Y aunque usted No lo quede hermanos Ahí están algunos Mañosos de esos Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Revelarse con Dios Trae consecuencias grandes Revelarse con Dios Trae consecuencias grandes Termino con esto Porque voy a respetar el tiempo ¿Por qué queréis ser castigados Hoy todavía? ¿Por qué queréis ser castigados? Aquí hay personas Que Dios las está castigando Y aunque mucho bruto Ignorante Dice No hermano Dios lo castiga La Biblia a mí me dice Que Dios al hijo El que ama Lo castiga La Biblia a mí me dice En Hebreos capítulo 12 Versículo 5 Que Dios al hijo Al que ama Lo castiga Lo azota Y lo disciplina Hay gente que está siendo Castigada por Dios Hay gente que ahorita No está pasando enfermedad Por lucha, por proceso Está pasando enfermedad Por castigo de parte de Dios Mientras algunos están enfermos Por un proceso que está pasando No te estoy diciendo Que todos los enfermos Son castigo de parte de Dios No Hay gente que está pasando proceso Pero hay gente Que si ahora está enferma Si es un castigo Porque se ha revelado Delante de Dios Póngase de pie Señor Póngase de pie Gloria No se rebelde Búrlese de un brujo Búrlese de un payaso Búrlese de quien quiera burlarse Pero no pretenda burlarse de Dios No juegues con fuego Porque te vas a quemar Y te digo esto Porque Dios es amor Pero también es fuego consumido No juegues con el vuelo No os engañéis Dice Dios Dios no puede ser burlado Horrenda cosa Es caer en manos De un Dios fijo Gloria Si ya te apartaste O estás pensando Apartar Es más Es más Déjame decirte esa palabra Hay gente que todavía Está en la iglesia Canta Predica Ora Ayuna Pero ya no lo hacen Bajo el Espíritu Santo Dios le dijo Que el pastor De Apocalipsis Siendo pastor No se lo dijo a la iglesia Se lo dijo el pastor Pastor Yo tengo contra ti Que tienes nombre de que vives Pero estás muerto Si así establece el pastor de Apocalipsis Que puedo esperar De cuanto cristiano hoy en día Tienen el nombre de que viven Pero están muertos Padre muchas gracias Dele gracias a Dios Nadie conoce tu vida Mejor que Dios Y si ya te revelaste Acuérdate en los caminos de Dios Abandone su trabajo Si usted quiere Si quiere abandone su familia Pero no abandones a Dios Pero no abandones a Dios Abandona lo que quieras abandonar Pero no te alejes de Dios Porque la muerte Está tan cerca de tu vida Que no te va a avisar Cuando llegue Solo recuérdate Que ya no eres el mismo De antes Llegas a los puertos Por puro compromiso No por gratitud Yo quisiera ser una invitación En el nombre de Jesús Una persona que quiera Reconciliarse con Cristo Y Jesús Que no voy a orar Una persona valiente Que quiera tomar Esa buena decisión